Bienvenidos a un nuevo capítulo, somos Hangled Experience, un podcast de Haniel Sem, en donde las fronteras no existen. ¿Recuerdas la controversia del drama Snowdrop? Sobre las peticiones para el retiro de la misión del drama. Estas se originaron debido al movimiento democrático de Gwangju de 1980, uno de los momentos históricos que han marcado a Corea del Sur de tal forma que sigue doliendo a pesar del tiempo. ¿Por qué la gente estaba tan molesta en la forma en la que el drama abordaba el movimiento? ¿Qué otras referencias populares encontramos sobre el movimiento? ¿Y qué fue lo que condujo a miles de personas a protestar en contra del presidente en turno y a favor de la democracia? Si te interesa saberlo, estás en el podcast Indicado. Bienvenido a un nuevo capítulo de Hangled Experience, soy Dea de México y junto a Laura de Colombia, Michelle de Costa Rica y Valeria de México. Vamos a hablarles de este momento tan importante en la historia de Corea, el movimiento democrático de Gwangju. Además, tenemos un invitado que nos ayudará a contextualizarnos y profundizar en el tema. Así es, Dea. El invitado a esta ocasión nos contará desde una perspectiva más cercana siendo un ciudadano coreano. ¿Qué fue este movimiento? ¿Cuáles fueron sus aportes históricos? Entre otras cosas muy interesantes. Contamos con la gran participación de Chan Yuwon. Hola, mi nombre es Jon Yuwon. Tengo 30 años en Corea. Soy ingeniero civil. Estoy encargado de infraestructura como puentes o construcciones en general en Corea del Sur. Ahora, estamos viviendo en Corea del Sur. Hoy en el trabajo de Doa Engeniering. En Corea del Sur. Doa Engeniering es un grupo de tomoc de ingeniería de Comunidad de Argentina. Es un grupo de tomoc de ingeniería de Comunidad en Corea del Sur. Desde el mundo, en Corea del Sur. Es una empresa más grande de Comunidad. Es una empresa que se ha llevado a la compañía en Corea del Sur. Y en Corea del Sur. Y, en Corea del Sur. en Corea del Sur y está dentro del top 50 alrededor del mundo en construcción. Gracias a nuestro invitado por acompañarnos, sus aportes enriquecerán mucho este capítulo. Pero comenzaremos contextualizando, para quienes no están familiarizados con este movimiento, cuándo, cómo y por qué. El Movimiento Democrático de Gwangju fue un levantamiento civil que tuvo lugar del 18 al 27 de mayo de 1980. Se llevó a cabo en la ciudad de Gwangju, en Corea del Sur, que comenzó por la protesta de estudiantes universitarios que estaban en contra de la toma del poder del presidente Chung Chung-hwan. Las circunstancias de cómo llega al poder este presidente son particulares, pues tomó el poder tras un golpe militar en el que el presidente Park Chung-hee es asesinado por el jefe de la KCA, la cual es la Agencia Central de Inteligencia de Corea, básicamente la CIA coreana. Aquí es quizá donde se vuelve confuso. Retomando lo que comenta Zea, un año antes de la protesta, el jefe de la policía asesinó al presidente Park Chung-hee, del cual hablaremos más adelante sobre las posibles razones y el por qué su papel es importante como uno de los factores que también influyeron en el movimiento. Después de su muerte, el político Chu-kyu-ha tomó el poder como presidente interino y, sin embargo, las altas esferas sociales no estaban de acuerdo con sus propuestas y mandatos, pues comenzó a impulsar políticas a favor de los coreanos, como el término de la ley marcial declarada por el fallecido expresidente Park. Ley encargada de limitar la normatividad ordinaria ampliando las facultades de las fuerzas militares con el fin de mantener el orden público. Es decir, con esto el presidente podía tener más libertad de decisión y conceder a los militares mayor poder. Entonces, tras un golpe militar, el general Chung-hee-hwan tomó el poder. La toma del poder del presidente Chung-hee-hwan fue en diciembre de 1979 y la protesta en mayo de 1980, por lo que en cinco meses los coreanos se dieron cuenta de que se avecinaba otro régimen totalitario que amenazaba las libertades democráticas y los derechos civiles. De hecho, el gobierno del presidente Chung-hee-hwan era sumamente cruel y restrictivo, pues con su ley marcial canceló universidades, prohibió actividades políticas y hasta redujo el papel de la prensa, pues esta hora se vería cada vez más influenciada por las políticas del mismo presidente. Consecuentemente, esto desencadenó en una serie de protestas y manifestaciones exigiendo democracia y unas nuevas elecciones, y fue así como el 18 de mayo de 1980 ocurriría una manifestación en la ciudad de Quantu, la cual trágicamente terminó en una masacre por parte del gobierno y de los militares. Se sabe que asesinaron a miles de personas, aproximadamente 2.000 muertes según las publicaciones de los diarios británicos. Sin embargo, estas fueron miles de muertes de estudiantes, trabajadores, civiles e incluso médicos, los cuales solamente prestaron sus conocimientos en primeros auxilios. Asimismo, en los años 80 los trabajadores buscaban tener una voz por medio de organizaciones como sindicatos, y junto con el apoyo de estudiantes y la mentalidad que tenían en contra del totalitarismo de su gobierno, fueron de gran apoyo para levantarse en contra de la represión militar y exigir en pro a los derechos humanos y la democratización. En términos concretos, la toma de poder de este presidente y su gobierno fue la gota que derramó el vaso, sin embargo, esto viene de mucho más atrás. No hacía mucho Corea del Sur, era una nación joven en cuanto a democracia se refiere. Incluso así como lo comentas, Dea, la razón de por qué los coreanos salieron a protestar ese día es porque venían de décadas de pésimos gobiernos, los cuales deprimieron muchos de los derechos civiles, pues lógicamente querían manejar la ley a su favor. Inicialmente se conoce que este movimiento democrático surgió tras la creciente desigualdad generada por el colonialismo y los procesos posteriores a las guerras. No sería sorpresa que esto dio entrada a los vacíos de poder, donde los regímenes autoritarios aprovecharon su poder al momento de cometer violaciones contra los derechos humanos. Para profundizar un poco más, desde la invasión japonesa en Corea que terminó en el año de 1945, la brecha entre la población ya era muy grande, pues el poder solo caía ante unas pocas manos. Asimismo, la separación de las dos Coreas influyó también en esto, pronunciando cada vez más las ya tan marcadas diferencias entre la población rural y la población de la metrópoli o también llamado los burgueses. Yo aquí quisiera agregar que el director de la crisis IAE fue arrestado y sentenciado, pero aparte se arresta y sentencia a otras seis personas por complicidad, cinco agentes y el secretario general de la presidencia en ese momento, Kim Kai-won, justificando el asesinato, este último, con que se restablecería la democracia de Corea, esto según el periódico El País. Entonces, incluso había miembros del mismo gobierno que estaban en desacuerdo con las fuertes y restrictivas políticas que había implementado el presidente Park. Sí, Dea. Ahora imagina el descontento que debía existir en las calles por el gobierno. Si bien, quizá para algunos la muerte de este presidente significaba restablecer la democracia del país, lo cierto es que todavía no se veía un escenario favorecedor para los coreanos. El presidente Cheong-hung toma el poder tras un golpe militar, eso de entrada intensificó el uso de la militarización como forma de control. Además, al no ser una elección democrática, reiteró la represión vivida por la población coreana, pasando por los mandatos monárquicos, la ocupación de Japón y los efectos de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Todo esto fue el detonante para el surgimiento del movimiento democrático de Kwan-choo. La población coreana sabía las repercusiones de un gobierno autoritario, puesto que por muchos años no vivieron en carne propia, así que ya no estaban dispuestos a aceptarlo sin hacer nada al respecto. Este disgusto general abrió paso a que durante mayo de 1980 se uniera población universitaria y trabajadores para iniciar un movimiento en contra del gobierno, pero el exgobernante Cheong tampoco se quedaría simplemente observando las manifestaciones, sino que el 17 de mayo levantaría la ley marcial, lo que implicaría un aumento del poder de policías y fuerzas para mantener el orden público. La idea de mantener el orden público puede sonar como una política a favor de la sociedad. Sin embargo, tras la aplicación de la ley marcial, los estudiantes se dirigen y plantan en la Universidad Cheongnam, en la que los soldados les impidieron cualquier paso. Defendiéndose con piedras, los estudiantes llamaron la atención de coreanos en otras partes del país, lo que hizo que más personas se dieran al movimiento y se movilizaran al centro del país. El gobierno, ante la respuesta negativa de la sociedad, decide enviar tropas a la ciudad, quienes sin distinción acerca de si conformaban el movimiento o eran simples testigos, golpeaban a quienes se encontraban en el sitio. Si bien comenzó el movimiento el 18 de mayo de 1980, como comentábamos al principio, este solo fue el comienzo de días de constantes luchas entre ambas partes. El ejército, al ver que los civiles resisten y que más gente se une, incrementa la violencia como una herramienta para detener la protesta. Sin embargo, el movimiento incluso se logró extender a leves levantamientos en otras ciudades cercanas, cuando manifestantes se hacen de armas y toman la oficina provincial de Yeomnam. El movimiento crecía y la violencia, como digo, era la única herramienta del gobierno para frenarlo. El presidente Chung ordenó una mayor movilización de tropas a la región, con 20.000 soldados, logran controlar la oficina de gobierno y la ciudad de Gyeongju, dejando como rastro una masacre a su paso. Por eso a este movimiento también se le conoce como la masacre de Gyeongju. También recordando, me parece interesante algo que leí sobre la forma en la que el presidente logró armar estas tropas y formar un ataque desproporcionado, es con ayuda del ejército estadounidense. El expresidente Chung Dung Hwang tenía fuertes relaciones con Estados Unidos y leí en distintos portales que como apoyo de esas relaciones, Estados Unidos envió ejército americano, incluso algunos nombran cifras de hasta 12.000 soldados. Pero no encontramos cifras oficiales sobre esto. ¿Qué tan cierto es esto? No. Se necesitaba cambiar las lutas, Sp apparentamente, Yo tampoco tenía razón. Mi presidente 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 büyük rango in audience. Y pensar sobre un perdedor en el silêncio interface normal. y por qué El momento en el momento del Wario de la Iglesia de la Iglesia, el presidente general se la 01. El que es el presidente de la Iglesia, los hombres de la Iglesia que se movilizan con una elección clara poco a poco, los hombres de la Iglesia del Wario que se movilizaron en la Iglesia. El movimiento de la Iglesia de la Iglesia como el privilegio de la Iglesia de la Iglesia. En ese momento no había presencia de militares estadounidenses dentro de lo que yo conozco. Chun Tung Hwang era militar, fue general y realizó un golpe de estado y se convirtió en presidente. Hizo parte de la Junta Militar. Además de él, estaba Park Chun Hee, quien también tenía un estilo de dictadura. Y al momento en que Chun Tung Hwang asumió el poder, los ciudadanos empezaron a protestar y las ganas y el deseo de tener un estado democrático comenzaron a aumentar. Y al ver lo que estaba ocurriendo con Chun Tung Hwang, las personas se alteraron fuertemente y en Gwangju empezó la protesta más fuerte. Y por orden del presidente se bloquearon todos los reportes, periódicos y toda la información de lo que estaba ocurriendo en esa parte del país hacia afuera. Mejor fue el tipo de minuto una segunda, porque fue generalmente sinfala, y los huelos de los ciudadanos. Te warían la pasglomeración, y los senadores que rouen los huelos después de la Junta Militaria, laLES, tal que Hpearean la actividad de la Junta Militaria. Tanto, se ven a la Tung Buna, el partido de la Junta de la Junta Militaria y la Junta Militaria. Y en Gwangju, se ven a la Junta Militaria y la Junta Militaria. Tanto, la Junta Militaria, la Junta Militaria, se llevó la Junta Yung. Y, además, mi padre, los adultos de estado en el municipio de la Comunidad del país, en el año pasado, que el pueblo de la Comunidad de la Comunidad está en la Comunidad era de la Comunidad. Y, entonces, los decéssemos los que nos han hecho en el país, y, entonces, lo que los que escuchamos es que los que escuchamos, El presidente envió a los militares a que enfrentaran a los ciudadanos y de esa forma enfrentó el movimiento. Estados Unidos al ser un país que defiende la democracia al ver eso que estaba ocurriendo, los reporteros americanos arriesgaron su vida, fueron al lugar a grabar para poder mostrar al mundo lo que estaba ocurriendo. Pero el movimiento no tuvo completa relación con Estados Unidos o con los militares de Estados Unidos, sino que fue más bien directamente desde el presidente de ese momento. Enviando a los militares de Corea del Sur y evitando que se conociera por fuera lo que estaba ocurriendo y las personas que estaban viviendo en otras regiones. Incluso mi padre, que estaba en ese momento, no sabían absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. Solamente hasta un mes después empezaron a salir en las noticias los reportes de las personas que habían fallecido en Guangzhou. Y fue un secreto que hubo por parte del dictador en intervención del ejército de Estados Unidos. De lo que yo conozco es que se le dio cierto peso a norcoreanos que se encontraban, en que se luchaban contra los ciudadanos que se encontraban allí. Y que hizo que los militares de Corea del Sur pelearan en contra de los ciudadanos. Pero eso no tuvo presencia del ejército estadounidense, sino del ejército coreano en contra de los ciudadanos. De eso estoy seguro, no había ejército estadounidense. Además de que el movimiento se vuelve más violento con los días, como forma de represión, el expresidente Sean Duong optó por detener a los principales líderes democráticos, dentro de ellos al líder Kim de Jong, quien fue condenado a 17 años de cárcel al ser acusado de sedición. O lo que es descrito como el levantamiento de un grupo de personas en contra del gobierno. De igual manera, al momento que se dieron a conocer las muertes de los civiles, el gobierno coreano trató inmediatamente de ocultarlas o incluso de mostrar distintos datos. Por ejemplo, el periódico conservador Chosun Ilbo, al mando del gobierno, dictó que solamente hubo 17 muertos y 295 arrestados. Los títulos de dichas publicaciones eran conocidos como el incidente de Kuan Yew, y no como la exposición de participantes que alzaron la voz en contra de los civiles que formaban parte del movimiento. Es decir, no se ocultó que había sucedido una protesta en Kuan Yew, pero sí se manejó a conveniencia del gobierno, ya que ésta siguió defendiendo la ley marcial como una política totalmente beneficiosa para el pueblo coreano. No fue hasta que diarios extranjeros de Gran Betraña, específicamente, publicaron que si bien no se conocía el número exacto de muerte, la realidad es que fueron aproximadamente 2.000 y que esta masacre no se podría dejar en el olvido. Si bien obviamente las cifras se ocultaron en su momento, al censurar la prensa y lo demás, me pregunto, ¿qué pasa en la actualidad? ¿El gobierno sigue ocultando o pintando las verdaderas cifras? Aunque la comunicación de las cifras reales y los hechos no fueron completamente transparentes en su momento, es bueno saber que cerca del 90% de las víctimas ya hacen parte de la investigación, tal como mencionó nuestro invitado. Y retomando lo que mencionaba antes Valeria, es que tampoco es coincidencia lo que nos mencionaba, más aún tomando en cuenta toda la violencia y ataque desproporcionado que se generó a partir del movimiento democrático. Claramente, la censura iba dirigida a evitar que se hiciera pública la falta a los derechos humanos, que menciona el profesor de Relaciones Internacionales y escritor Choi Jun-won en su libro The Wanju Uprising, publicado en 1999, falta que se evidenció por las muertes y arrestos. Así culmina la ofensiva, tras la retirada militar el 27 de mayo, dejando una masacre que asciendió aproximadamente a 2,000 muertes, que difiere con las inferiores cifras proporcionadas por el gobierno, esto en su búsqueda de controlar la información a su favor. No, de lo que yo conozco es que si vas al parque de guadju, ahí se pueden ver todos los nombres de las víctimas escritos. Pero en el 90% de los casos de gente tiene que serenido. Y en el mundo de la gente es muy difícil, si se mueran, se mueran y se mueran. Si mueran, hay que serenido. No hay que serenido. Entonces, en el mundo de la gente, hay que verles sonidos, hay que serenidos, hay que serenidos, hay que serenidos, No hay ningún problema, no hay ningún problema. Y lo que tengo entendido es que cerca del 90% de las personas o de las víctimas ya hacen parte de la investigación que se ha llevado a cabo. Y dado que la población de Corea del Sur es tan pequeña al momento de identificar fallecidos por los reportes o por los diferentes registros que hay, es un poco difícil pensar que si hay alguien que desaparece o fallece, el nombre de esa persona no vaya a ser identificado o no haya sido reconocido. Si se va a los lugares de memorial de ese movimiento, se puede observar los nombres tanto de las personas fallecidas como de las víctimas. Y el número de esas personas también se puede observar, el número de desaparecidos o el número de reportes. Y los nombres de ellos, incluso para las personas que no se supo si fallecieron, igual o el reporte se sube como una persona desaparecida, incluso sin el nombre. Se tiene en cuenta dentro de los desaparecidos de ese evento y sobre la agencia del gobierno que está encargada de la investigación, lo que tengo entendido y lo que he conocido es que la investigación sobre esos hechos ya está casi terminada. El movimiento de Kwan-choo permitió construir e influir en el paso a paso de la democracia en Corea del Sur. Y como reflejo de ello, está el nacimiento del Partido Coalición Nacional por una Constitución Democrática, como apoyo a estudiantes, campesinos, políticos y demás ciudadanos que se encontraban a favor de la protección de derechos civiles. Esto generó que en 1987 se consolidara la democracia formal en el país en donde el presidente Kim Tae-chung se encargó de mejorar la diplomacia con Corea del Norte y fortaleció el apoyo a la protección de derechos de los ciudadanos, además de promover el paralelismo político, reconociendo las votaciones y finalmente apoyando lo que en el entorno académico sería la construcción del aprendizaje crítico. Y como menciona nuestra compañera Laura, el aprendizaje crítico o las consecuencias de esta fue totalmente crucial. Es por ello que la influencia del movimiento en el pueblo coreano fue principalmente por parte del constitucionalismo, el cual permitió y orientó a dar fin a la opresión y a la múltiple vulneración de derechos humanos por parte de las esferas más altas de poder, las cuales se podrían observar desde gobiernos hasta las clases altas en la comunidad. Debido a que la gente se había alzado contra la dictadura de Chen Dong-han, se construyó una nueva base social donde los derechos humanos serían fundamentales, así como otros movimientos sociales que igualmente iban de la mano, es decir, los sindicatos, la importancia de esta clase obrera, la importancia de las universidades, entre otros tantos. Sin duda alguna, Kuan Yew y su constitucionalismo representó la nueva parte para la entrada de más derechos sociales que al igual se irían luchando a lo largo de los años. Y de igual manera hubo consecuencias internacionales, pues los países alrededor de Corea se verían influenciados por esta nueva revolución. Me gusta mucho algo que acabas de mencionar, eso de que gracias a este movimiento mucha gente comenzó a tener interés en la política y en su papel como ciudadanos. Creo que es algo que escucho a menudo, el desinterés por la política, pero al final de cuentas la democracia es algo que nos compete a todos y en ocasiones tenemos que llegar a exigirla si queremos que se ejerza. Ahora que conocemos la importancia que tiene este hecho histórico en la población coreana, podemos empezar a reconocer la implicación que ha tenido este en los principales referentes sociales, como lo han sido los K-dramas, así como las críticas alrededor de los mismos, dado el respeto y protección a sus raíces históricas que persisten del país surcoreano. Así se nos puede venir a la mente el popular drama Snowdrop, cuya crítica ha sido centrada en que existe una distorsión de la historia coreana, por lo que debemos considerar los elementos que proporcionaron la generalización de la crítica. Por un lado tenemos el contexto temporal, en el que se dice que la época en la que se sitúa el drama es en la que el movimiento democrático de Gwangju tiene su auge y de ahí su efecto en la modificación de los hechos históricos llevados a cabo. Sin embargo, aunque el drama tiene su desarrollo en la época de 1987, el movimiento democrático no se menciona explícitamente, aunque podemos señalar algunos diálogos en los que Yong-ro, la protagonista, habla sobre su hermano que fue capturado en una manifestación y llevado al ejército, así como la participación de Yeo Yong-min en las manifestaciones en contra del gobierno autoritario. Estas se toman como hechos paralelos que forman parte del contexto y no como la trama principal. Así que la trama principal gira en torno a las elecciones presidenciales, esto bajo la premisa de ser una historia ficticia en la que el gobierno militar de Corea del Sur, el Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur y Corea del Norte trabajan en conjunto para llevar a cabo sus propias intenciones en las elecciones presidenciales. Esto según el resumen publicado por el portal All K-Pop en el 2021. Entonces, ¿por qué la crítica hacia el drama se ha mantenido? Bueno, esto se puede explicar desde diferentes perspectivas, entre ellas la que rescata el crítico político Ji-Chil en el artículo de Yang en el 2021, lo define como la reacción de 586. Esta reacción negativa por parte de quienes nacieron en la época de 1960 y, por lo tanto, formaron parte en la protesta estudiantil de Gwangju y así en la consolidación de la democracia actual surcoreana. Dicha generación trata de evitar connotaciones sobre el socialismo, espías e incluso de simpatizantes del gobierno de Corea del Norte, dado su rol durante el movimiento democrático. Mismas que se muestran en el desarrollo de la trama de personajes como Soho, un espía norcoreano que es considerado como uno de los manifestantes acusados falsamente y que recibe ayuda de Jong-ho. Para quienes nos escuchan, después de este podcast, si ya vieron el drama o si ya conocían del movimiento y de la controversia, nos gustaría que nos comentaran qué les pareció este drama Snowdrop. Acabamos de subir un reel en nuestras redes sociales sobre el movimiento democrático de Gwangju. Les recuerdo que estamos en todas ellas como Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Escriban ahí si les gustaría que habláramos de otros momentos históricos o cualquier otro tema que les interese. Bueno, además de Snowdrop, encontramos otras referencias populares sobre el movimiento. No es un caso aislado. Hay películas, otros dramas, canciones, incluso. Laura, ¿de cuál nos querías platicar tú? En efecto, Dea, encontramos varias referencias en la cultura que contextualizan el momento. Yo quiero hablarles en particular de la película Taxi Driver. Esta película genera una reflexión en cuanto a la manipulación de la información, situación que genera barreras en el conocimiento de los sucesos y, en el caso en particular, de la vulneración masiva de derechos. El contraste de pensamientos de los personajes principales, conductor y pasajero, exponen en gran medida lo que estaba ocurriendo en ese momento. El primero, un ciudadano coreano, que aunque estaba geográficamente cerca al lugar de los hechos en donde se estaba presentando la masacre, desconocía lo que estaba ocurriendo y hasta cierto punto criticaba a los ideales de los manifestantes, siendo posturas que eran manipuladas por los medios y, en todo caso, por el gobierno. Y el segundo, un reportero extranjero que llega con el total interés de conocer la realidad y así poder exponerla. Estas figuras permitieron que la película mostrara lo que estaba viviendo la ciudadanía de Quan Chi, conectando la realidad con lo dicho y así permitiendo que se conociera la verdad de la historia. Es de esta forma que los personajes, al presenciar los ataques desproporcionados por parte de los militares a los ilibiles, las grandes pérdidas humanas, la grave vulneración de derechos humanos, el control de ingreso y salida de la ciudad y el ocultamiento de la información en general, acercan al espectador de una forma clara y detallada a lo que realmente pasó ese mayo de 1980. Y no solamente el impacto se ha reflejado en la pantalla grande, sino que la música ha sido igualmente importante para reflejar las vidas de las personas y cómo se expresan ante ciertas situaciones. En el caso del movimiento de Quan Ju, el rapero, compositor e integrante de la banda surcoreana BTS, Suga, en ese entonces bajo el nombre de Gloss, logró plasmar en su canción 518-062 el hartazgo social y la masacre cometida por parte del gobierno opresor de Chindong-Hwan. La canción, al llamarse de una forma tan peculiar, conlleva consigo mismo un simbolismo muy interesante. 518 representa la fecha de la masacre de Quan Ju, es decir, el 18 de mayo, o en otras palabras, el 18 de mayo. El día que la violencia reinó en Quan Ju. Asimismo, el 062 aboca por el prefijo telefónico de la área de Quan Ju. Incluso se sabe que en la propia letra de la canción se menciona que 062 es este lugar que lucha por los derechos, dejando al público entender que este movimiento no debe ser olvidado ni por la misma Corea, ni por Quan Ju, ni por la esfera mundial. Suga, con la idea de generar una crítica social, se sintió inspirado por los elementos históricos intrínsecos al movimiento, así como por la crudeza que el gobierno coreano optó al momento de silenciar al pueblo. Además de Taxi Driver, otra película que nos muestra ciertos aspectos del movimiento es 26 Years, ambas las pueden encontrar en Netflix por si desean verlas. Honestamente, se las recomendamos totalmente. Esta película no nos muestra con profundidad el levantamiento democrático, sino las consecuencias en las personas. Narra la vida de cuatro personas que se unen para tratar de vengarse del presidente que ordenó la movilización del ejército y permite ese grado de violencia por parte de las tropas. Estos protagonistas son hijos, hermanos, de personas que mueren en la película durante la protesta. Esto pasa tras 26 años del levantamiento, cuando el presidente Chung es liberado, tras solo dos años en prisión. Sin embargo, no lo consideran justo y por eso buscan una forma de justiciar la masacre de Guangzhou. Me parece muy importante este punto de la película, donde el expresidente resulta pagar su condena en dos años. En la vida real se le condena en 1996 a cadena perpetua, además de que también otros militares y personas del gobierno fueron enjuiciados según el periódico El País. Sin embargo, pese a la condena, recibió el perdón presidencial un año después. Luego, en 2020, recibió una condena de dos años por difamación de un testigo de la masacre. Sin embargo, vuelve a salir libre alegrando problemas de salud. Recientemente falleció en noviembre del 2021. La película 26 Years toca este punto, qué pasó con los culpables, a dónde fueron, incluso algunos estaban trabajando después en la política. Porque, por ejemplo, el presidente Park, el presidente Chung Tung Hwan, ejerció durante ocho años más después del movimiento. Algo que no quiero dejar pasar es que en la película el presidente tiene aún un grupo de séquito que le aplauden e incluso se inclinan ante él. Aunque en la película no se menciona, yo lo interpreto, que son esas personas que estaban agradecidas en su mandato por el crecimiento económico que tuvo Corea durante él. Pero por otro lado, se ve el desprecio hacia él hacia el mismo presidente de parte de personas que estuvieron involucradas en el movimiento. Las personas jóvenes tienten a verlo a él como una persona negativa, pero curiosamente si se le pregunta a las personas mayores dicen que en el momento en que él era presidente era muy bueno el nivel de vida. A diferencia de las personas un poco más jóvenes que después de haber recibido educación y estudiar un poco de la historia, ven a esta persona como un dictador dentro de nuestra historia. ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? Y a pesar de que en ese momento hubo un impacto muy positivo en la economía de nuestro país y las personas podían recibir educación, no por distintas razones se iba mejorando la situación económica del país. Pero la mayoría lo sigue considerando como un dictador, mientras que las personas mayores al haber experimentado esa época y sentir que la situación económica en general estaba bien, hay personas que aún consideran que fue un buen presidente o lo ven con buena imagen. Pero la gran mayoría lo odia o no lo considera un presidente. Aunque el expresidente Chen Dong-huan se le otorgó el perdón presidencial, como hablaba DEA previamente, el ahora expresidente Moon Jae-in, quien justo este año terminó su mandato, había propuesto investigaciones para encontrar a los culpables involucrados en el movimiento, confirmando que no habría sanciones legales. Pero recientemente un nuevo presidente ha tomado el poder, el conocido Yoon Seok-yol. Ahora hay que tener en cuenta qué es lo que piensa hacer este presidente al ser parte del Partido Conservador. Y es así como me surge la pregunta, ¿cómo cree que el nuevo presidente electo Yoon Seok-yol maneje estas investigaciones acerca del movimiento de Kwanju? Dado que el movimiento de Kwanju es un movimiento por la democracia, es apoyado mucho por el partido progresista, mientras que el partido conservador tiende a ser un poco menos efusivo frente a este evento. Pero a mí, por lo que dice yo, ¿qué es lo que frighten que se llaman al ser parte de Kwanju, adelante? El personaje de Kwanju es un país más o más, de la parte de Kwanju es un país más o más. Entonces, por eso, con la parte de Kwanju que más el partido, más o más puede. Y el nuevo presidente, al ser justamente del Partido Conservador, a diferencia del partido anterior, siento que va a ser un poco menos de actividades frente a esta temática. Sin embargo, dentro de todos los miembros del Partido Conservador, es una de las personas que ha mostrado más empatía con esta parte de nuestra historia. Por eso creo que a diferencia de Moon Jae-in, no va a ser tantos eventos, sin embargo, dentro de todo el conservatismo, siento que es de las personas que más actividades va a hacer sobre esto. Pero la verdad, falta ver qué va a pasar. Veremos en el transcurso del tiempo cómo es el mandato del presidente Jung Seok-yol y cómo las víctimas de la masacre seguirán siendo recordadas por los coreanos, tanto en los homenajes que se rinden cada año, como las referencias en películas, dramas o canciones, como mencionamos. Es claro cómo las referencias populares han constituido parte importante para la exposición de la historia de cualquier país, haciendo que esta trascienda de sus fronteras. Y tal como dice Dea, se encuentra en estas una parte cultural relevante. Recordar el pasado es importante para avanzar hacia el futuro con pasos más seguros, por lo que las conmemoraciones de este hecho histórico han sido una de las consecuencias que han permitido recordar a quienes lucharon por la democracia y la libertad. Entre ellas está la ejercida el 18 de mayo en la ciudad de Hwangju, específicamente en el Cementerio Nacional del Levantamiento Democrático, en la que el pasado 2021 el presidente Moon expresó en un discurso su sentir de solidaridad por los fallecimientos ocurridos el 18 de mayo. Así, el Movimiento Democrático se establece como un motivo de estudios y patrimonio mundial documentado en materia de derechos humanos por la UNESCO en el 2017. Otra de las conmemoraciones a consecuencias del movimiento es la construcción del Bienal de Hwangju en 1995. En ella, a través del arte, se busca además de conmemorar a los fallecidos y participantes de este movimiento de Hwangju expresar el sentir de la libertad mediante formas creativas. Además, se sumaron varias organizaciones a favor de los derechos humanos que hasta la fecha siguen trabajando en Corea del Sur, en la ciudad de Hwangju, de mano con los ya famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, por parte de Naciones Unidas. Gracias a estas, hoy en día se le conoce a Hwangju como una ciudad de los derechos humanos, ya que constantemente está evolucionando en la materia de normas, políticas, sistemas y protección hacia los ciudadanos. Personalmente, es desgarrador ver como por efectos de un régimen opresor, una ley marcial, efectuaron la pérdida de cientos y no es que de miles de vidas de inocentes, muchas de ellas sin estar necesariamente en la manifestación de forma directa. El temor que sembró el gobierno coreano sobre su población nos habla de cómo la importancia del alzamiento de voz es crucial para que se consoliden las revoluciones. Los y las valientes estudiantes, las y los inigualables trabajadores o trabajadores y los civiles promedios arriesgaron todo para lograr un reconocimiento de sus derechos humanos. Como comunidad del siglo XXI, que seguimos teniendo problemas de la misma índole, es decir, de represión, es importante reconocer que las luchas siguen siendo constantes y el movimiento de Hwangju es una representación fija de cómo por parte de la población coreana se luchó por una democracia y una nueva forma de gobernar. Indudablemente, un suceso histórico que nos deja pensando en todos los ámbitos sin importar tu nacionalidad. Con anterioridad, Jong-un-won nos hablaba de cómo el movimiento despertó interés en la política y su participación ciudadana por parte de los coreanos. Pero al día de hoy, ¿cómo es recordado este momento? ¿Cómo afecta a los coreanos? ¿Siguen teniendo acaso esta conciencia política? ¿Cómo afecta a los coreanos de la vida en la ciudad? O sea, en el futuro, ¿cómo afecta a los problemas? O sea, en el futuro. En el futuro, el mundo de la vida en la ciudad, ¿cuál es el tipo de problemas? En Guangzhou aún siguen existiendo muchas actividades en torno a la memoria del movimiento y ya sea por las personas que no recibieron daños o por las descendientes de las víctimas Se puede ver cosas como el Parque de la Democracia de Guangzhou y de manera seguida del gobierno o el mismo presidente visita al hogar en memoria de las víctimas de este suceso y se llevan a cabo diferentes actividades como oraciones, visitas, memoriales Y hasta ahora, los demás familiares los padres que han vuelto a los hijos o la esposa o las personas que han ayudado a los beneficios como desechos, como desechos, como desechos o como desechos, como desechos o como desechos, como desechos Aún hoy en día hay quienes son descendientes de las víctimas o familiares como las esposas y los hijos Desde el gobierno se trata de darles ciertos beneficios o ciertos reconocimientos como por ejemplo facilitar el transporte o facilitar el acceso a la universidad o incluso un reconocimiento de disminución de los impuestos O sea, el momento que ocurrieron los hechos no se dieron este tipo de ayudas sino que fue ya después de que pasó cierto tiempo Aproximadamente unos 20 años en que se empezaron a dar este tipo de reconocimientos desde el gobierno Y también generó que las personas de Corea del Sur conocen mucho más sobre lo que ocurrió en ese momento y son conscientes de que es un momento muy importante para la historia de nuestro país Como reflexión, pienso que la construcción de la democracia en los estados inicia indudablemente desde la lucha y manifestación del inconformismo de la ciudadanía De ello, que siempre serán los sujetos más importantes para la construcción de la democracia y búsqueda protección de derechos Esto permite reconocer que el estado se compone de la población y el territorio en el que conviven, entorno que claramente sucedió con el movimiento democrático de Kwancho que es un precedente de transformación social en Corea del Sur además de ser un acontecimiento histórico en el que se puede observar las similitudes con movilizaciones sociales que han influido en la defensa de derechos humanos en diferentes partes del mundo Esto es un contraste y una reflexión sobre lo sucedido con el contexto en el que cada uno de nosotros vivimos Considero que a veces tomamos a la libertad como algo simple es decir, que es un derecho y conforma parte de nuestra realidad e ignoramos todas las luchas que se han mantenido para que podamos gozar de ella por lo que el movimiento democrático de Kwancho ha sido sustancial para que además de reflexionar sobre la importancia de la lucha por los derechos que nos corresponden utilizando como medios los diferentes referentes libros e investigaciones para comprender los precedentes históricos que han permitido el desarrollo histórico social y político de la Corea que conocemos en la actualidad Conocer y estudiar el pasado es lo que nos ha permitido además establecer nuestros ideales personales comprender nuestras identidades y la cultura que se nos ha sido heredada por generaciones esto conmemorando los esfuerzos en pro de las libertades y gobiernos democráticos que permitan el ejercicio de la expresión del pueblo Sí, sí, concuerdo totalmente con lo que mencionan, chicas también ahora que hemos como que profundizado en los hechos que logramos conocer más del contexto que se aborda en este movimiento puedo entender mejor el por qué la gente quería que el drama Snowdrop sea retirada de misión porque sigue siendo un momento histórico que les duele a las víctimas de este movimiento es importante recordar las consecuencias que tuvo el movimiento conocer de este suceso histórico también me permite conocer más la historia reciente de Corea de los últimos 70 años lo que también rescato de todo esto es que los movimientos civiles sí son importantes para la historia que la libertad de prensa y de expresión es un derecho y que los gobiernos tienen miedo de cuando la gente se manifiesta y se comunica y que la violencia solo es una herramienta cobarde que utilizan en contra de la libertad de expresión cuando logramos el movimiento del movimiento Democrático de Guangzhou es un movimiento dentro del cual los ciudadanos hicieron diferentes actividades para enfrentarse al gobierno. Es uno de los movimientos más exitosos dado que pudo llegar a modificar el gobierno de ese momento. A partir de ese suceso hubo un cambio absoluto entre lo que venía siendo una dictadura y pasó a ser una democracia. Durante el episodio las personas de Guangzhou recibieron muchos daños, sin embargo a pesar de que en ese momento no se pudo hacer un reconocimiento específico aún hoy en día se siguen haciendo diferentes eventos y distintos reconocimientos para las distintas víctimas de este episodio. Y en general las personas están muy agradecidas con los habitantes de Guangzhou porque consideran que gracias a ellos es que nosotros somos un país democrático. Gracias por ver el video. Vamos a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, donde podrás encontrar contenido muy interesante de la cultura coreana. Esto es Hangul Experience y nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Traducido por Marie Arias Gracias por ver el video.